Y mientras tanto, Corea del Norte celebra el 72º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores. Mientras ellos celebran, Corea del Sur alisa todas sus defensas ante un posible ataque. Se hubiera advertido durante los últimos días que Kim Jong-un podía llevar a cabo un nuevo lanzamiento de misiles como parte de la celebración del aniversario de creación del Partido de los Trabajadores. Aunque fuentes del ejército surcoreano revelaron que hasta el momento no se han detectado señales de provocación de Corea del Norte, los niveles de alerta se mantienen y los militares están preparados para una operación. Las celebraciones de otros aniversarios del régimen de Pyongyang han incluido desfiles militares y un discurso de Kim Jong-un. Pero esta es una celebración especial, pues no solo se festeja la creación del Partido de los Trabajadores, sino que también se cumplen 11 años de la primera prueba nuclear norcoreana. Y es que Corea del Sur tiene toda la razón de estar en máxima alerta, pues el líder norcoreano defendió el programa nuclear del régimen como elemento indispensable para defender el país de las amenazas de otras naciones.